Buenas tardes a todos los presentes sindicatos de diversos puntos del estado de Quintana Roo que hoy nos visitan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales, diputadas y diputadas que aquí nos acompañan. Realmente es un punto de alusión el sensibilizar este tema, sumarme a la labor que mis compañeras aquí han venido realizando y hoy hacer este exhorto y hacer este trabajo para seguir adelante contra las adicciones es un tema que en Quintana Roo no podemos dejar de trabajar. Por ello también estaré con ustedes de la mano trabajando y en cada tema que ustedes traigan sobre el tema de adicciones ahí contarán con su servidora. Asimismo, pues más que nada mencionar que en la legislatura, en la decimocuarta legislatura, se creó el quince de noviembre, justamente hoy se decretó el día estatal de prevención del alcoholismo. Busqué la iniciativa, el cual fue presentada por el diputado Mario Machuca, y en el cual nos invita a todas las instancias a sensibilizar sobre este tema. Día estatal del prevención del alcoholismo, por esto quiero hacer partícipe a nuestra sociedad quintanarrense en afrontar el problema, como ya mencionan, cada uno de los que han subido acá, y que sin duda, el respaldo de cada uno de los diputados acá del Partido Verde, de las fracciones parlamentarias, del PRD, con mi compañero Emiliano, gracias. Morena, y cada uno del PAN, claro que sí, los independientes que aquí se encuentran, ¿verdad Juanito? Cada uno de los que aquí están, el PES, Carlos Mario, estaremos sobre ello trabajando en esos fondos que acaba de mencionar el presidente de la gran comisión para que sean destinados a estos centros, y también asociaciones civiles que trabajen en estos temas de la erradicación sobre la prevención del alcoholismo. Por mi parte es todo, muchas gracias. Solo era alusión al Día Estatal de Prevención.